Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, les saluda Silvia Duvón. En esta ocasión les quiero compartir la decoración de un pastel de cumpleaños que hice recientemente para mi hermana. Espero que les guste, es un pastel sencillo con algunas frutas y algunas flores. También les comparto uno de los rellenos que yo les pongo a mis pasteles. Así que espero que les guste y que disfruten el video. ¡Hola, hola! Hoy voy a decorar un pastel que estoy haciendo para mi hermana. Le voy a poner un relleno de coco. Voy a usar un pudin instantáneo de vainilla, que es este. Voy a usar coco y voy a usar heavy cream. Este lo vamos a batir y vamos a integrar todos estos ingredientes y ese va a ser un filling. Ok, vamos a poner esto a batir. Esto es bien fácil y queda muy muy bueno. También le vamos a agregar... Como es un poquito nada más, solo estoy usando la mitad de la heavy cream. También le vamos a agregar nuts. Ok, también le vamos a agregar estos walnuts y estos solamente los vamos a quebrar. Y ya. Eso es todo lo que vamos a hacer con esto. Les quiero enseñar... Esta ya estuvo... La heavy cream ya está batida. Les quiero enseñar la consistencia que yo busco. Que sería esta. No está totalmente batida. Solamente está con un poquito de aire que está... Un poquito espesa. Cuando está en este punto, vamos a poner el pudding instantáneo. Y de esta bolsita, solo vamos a usar la mitad. Solo la mitad vamos a usar de esto. Porque yo no lo quiero muy muy... No quiero que me quede muy duro. Ahí está. Lo vamos a seguir batiendo. Y aquí vamos a empezar a agregar los otros ingredientes. Que sería el coco. Y serían los walnuts. Le voy a poner otro poquito de coco. Según yo, no quería que me quedara duro. Y sí está duro. Lo vamos a... Le voy a agregar un poquito más de... Un poquito más de... Heavy cream. Para que se ponga más suave. Ahí está. Con esa suficiente. Con esa suficiente y vamos a batirlo en una velocidad pequeña. Bajita, perdón. Ok, ya se integró todo. Y este ya quedó. Este es un filling. El pastel que estoy haciendo. Lleva dos tipos de filling. Y este es uno. El otro es solamente durazno. Esto queda muy, muy, muy rico. Si lo prueban, si quieren hacerlo, les aconsejo que lo hagan. Porque está muy, muy bueno. Y bueno, aquí tenemos el betún. O turrón, como yo lo conozco. Este es un color bajito. Un color rosita. Aquí les estoy enseñando los colores. Yo quería un color bajito. Y usé esos dos colores de Whelton para conseguir el color que están viendo ahora. Esa es la consistencia que necesitamos para cubrir el pastel. Y vamos a empezar con lo que es ya el decorado del pastel. Vamos a empezar a armarlo. Este era un pastel de vainilla. de tres leches que lleva dos rellenos. Uno de coco, que es el que les mostré al principio del video. Y el otro que es de melocotón o de durazno. Entonces, aquí vamos a empezar por poner los rellenos ya. Este, esto es algo sencillo. Como pueden ver, sí es de tres leches. Ya le pusimos el coco y ahora vamos a poner el relleno de el durazno. Y bueno, este pastel es de ocho pulgadas. Así que no, no tiene mucho trabajo armarlo. Este, lo que sí me cuesta un poco a mí es hacer, este, las paredes. Que queden bien lisas, que no queden feas, que no queden transparentes. Pues, eso no es bueno, ¿verdad? Entonces, este, nada. Aquí seguimos trabajando. Seguimos poniéndole más crema batida o turrón. Y solo son tres panes. Aquí, como pueden ver, ya lo tenemos los rellenos preparados. Y vamos a empezar a ponerle el turrón para empezar a alisarlo. Este, como pueden ver, el video está corriendo rápido. Porque, pues, si lo dejo en el tiempo real, este se va a llevar mucho tiempo el video. Y se van a aburrir y ya no lo van a querer ver. Así que lo pusimos rápido. Y, este, ya aquí ya estamos casi terminando. Eso ya son los últimos detalles. Este, cuando ya empezamos a alisar el pastel es porque ya casi terminamos. Este, esa es la manera de que yo aprendí a alisar los pasteles. Y, y allí, este, le pusimos bastante, bastante turrón o betún, como le dicen ustedes. Como le dicen algunas personas, perdón. Este, le pusimos bastante porque cada vez que lo, que lo alisamos, le quitamos. Y, este, tenemos, tiene que tener bastante. Aquí ya empezamos a hacer la parte de arriba. Que quede lisita, aunque en realidad va a llevar allí un decorado. No necesitamos que queden perfectas. Antes de poner la otra decoración, acuérdense siempre de limpiar la base. Pues, siempre queda crema regada por los bordes, ¿verdad? Y hay que limpiarla que quede bonito. Este, yo estaba un poco apresurada haciendo este pastel. Así que, no lo limpie del todo. Aquí les quiero enseñar que vamos a utilizar chocolate para ponerle un chorreado. Solamente lo calenté en el microondas. Entonces, lo derretimos y, este, ya está listo. Ahora lo vamos a pasar a un recipiente, a un botecito que tiene una punta pequeña para poder hacer el chorreado. Y disculpen que mi mano no deja ver bien cómo estoy poniendo el chocolate. Pero, este, esto es algo bien sencillo. Solamente tienen que irlo exprimiendo, apachurrando el botecito para que salga el chocolate. Que, por cierto, lo dejé enfriar unos cuantos minutos para no ponérselo caliente. Porque si se lo ponemos caliente, va a derretir, obviamente, el betún o turrón. Y, bueno, aquí ya empezamos a poner las fresas. Solo las corté por mitad. Y, este, ya empezamos a ponerle lo que es la fruta que va encima del pastel. Esa es la única decoración que va a llevar. Y también le vamos a poner algunas flores. Y, como pueden ver, esas flores son unas flores chiquitas. Y, estas no son muchas las que usé, pero se miraban muy, muy, muy bonitas. Y, como pueden ver, esa es toda la fruta y las flores que va a llevar encima el pastel. También les quiero enseñar este listón, que es el que le vamos a poner en la parte de abajo. Recurrí al listón porque, como pueden ver, aquí les estoy enseñando que la línea de abajo no me quedó bien. No me quedó parejita. No me gustó. Así que, tuve que recurrir al método de ponerle un listón abajo. Este, para tapar un poco los errores o los defectos que le quedaron a mi pastel. Y, como yo siempre digo, estos son pasteles hechos en casa. Cualquier cosa puede pasar. Y, este, nada. Ese es el resultado final. Espero que les haya gustado este video. Y, este, si les gustó, compártanlo. Regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Se los voy a agradecer mucho. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.